El IAM se pronuncia para modificar ley, que establece como necesario el consentimiento de los padres para la educación sexual de los niños. El Instituto Huascalentense de las Mujeres, IAM, solicita al Congreso local la reconsideración de lo establecido en el artículo 40 de la recién aprobada Ley de Educación, que establece la condición de que los padres deben otorgar consentimiento previo para que los estudiantes participen en cursos de sexualidad y moralidad. Nancy Gutiérrez, titular del Instituto, puntualizó en la importancia de que la legislación preserve el derecho de las niñas y niños a una educación científica y laica, que no excluya ningún aspecto que pueda contribuir a su formación. De igual manera, distintas agencias de las Naciones Unidas, como la UNICEF, la UNESCO, la UFPA y la UNUDH, han propuesto alentar a que el Congreso del Estado de Aguascalientes reforme la Ley de Educación del Estado. Detalló que el contenido de esta reforma vulnera los derechos de los niños al someter a consideración de cada padre de familia la asistencia o no de las actividades escolares sobre la educación sexual y moral. Desde la dependencia se seguirá señalando cualquier asunto que transgreda la igualdad de derechos de las personas. Con imágenes y edición de Yamil López, para Informativo, Cindy García Hurtado.